La Copa Coca-Cola está en sus momentos decisivos. Ya quedan sólo 21 finalistas de equipos masculinos y 7 equipos femeninos. Bájate la aplicación Canal 9 Copa CC. La aplicación, acordate, te la bajás con Canal 9 Copa CC y enterate quiénes son los colegios que llegaron a esta etapa. Además de encontrar videos y fotos exclusivas del torneo, podés participar de las trivias. Ya lo sabés, Canal 9 Copa CC. Muy bien, está bueno lo de Coca, ¿eh, Alexis? Mirá, ahí está. Juega en la cancha de River en el predio de AFA. Muy bien, a mí me encantó. Jugamos hoy con Beto Casay y fue Rigoli de árbitro. Muy bien. Ahí en el medio. Se lo tomaban en serio. Y fue duro el arbitraje. ¿Tambetean bien? No, la verdad que lo de Coca está bueno para los chicos, los pibes. Disfrutan, juegan en la cancha de River como si fueran profesionales. Interactúan, la verdad que están muy lindos. Es muy lindos. Después una Coca y... ¡Gracias!